Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de hoy de After Effects. En esta ocasión vamos a crear un mantoje con fotografías en 3D. De la siguiente manera. Este va a ser lo que vamos a estar creando en el tutorial de hoy. Vamos a empezar creando una nueva composición. Vamos a dejar el preset de PAL 1DB widescreen. Y una duración de 20 segundos. Vamos a aplicarle ahora una nueva capa sólida. Layer New Solid. Y vamos a utilizar un plugin de Particular. O mejor dicho, de Trapcode, llamado Particular. Tiramos sobre la capa sólida. Y ahora podemos ver lo que es Trapcode Particular. Es una emisión de diferentes partículas que luego podemos cambiar al objeto que nosotros querramos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es vamos a intentar crear, buscar un punto donde haya bastantes partículas dentro de nuestra composición. Vamos a tomar aquí, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es ir a la parte de Physics del efecto Particular. Vamos a seleccionar la clip de Physics Time Factor. Vamos a crear un fotograma clave. Vamos a avanzar un fotograma. Con el avance de página. Y vamos a cambiar el factor de tiempo a cero. Ahora, lo que tendremos sería un emisor de partículas que va emitiendo hasta este punto y luego, al dejar de tener un factor tiempo que lo afecte, se va a quedar inmóvil o congelado. Aquí vemos cómo son emitidas. Y, a partir del punto que le marcamos que tenga un tiempo factor cero, la composición va a quedar inmóvil. Bien. Como no nos sirve lo que hay antes de este punto, vamos a recortar nuestra composición. Vamos a hacerlo presionando la tecla B. Y luego, con un clic derecho, recortar nuestra área de trabajo para tener solamente ahora las partículas inmóviles. Vamos a traer ahora una carpeta con fotografías. Aquí tengo una carpeta con... Tiene 95 fotografías distintas. Lo que vamos a hacer es traerlas a After. Vamos a seleccionar la carpeta y con Alt vamos a arrastrarla dentro de After Effects. Al importar la carpeta presionando Alt y arrastrando, lo que vamos a hacer es traer la carpeta con todas sus fotos dentro, individuales. Si simplemente intentásemos arrastrar una carpeta con fotografías dentro de la ventana de proyecto, After intentaría crear una secuencia de fotos a partir de nuestra carpeta y en este caso no es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a arrastrar presionando Alt. Bien. Una vez que tenemos las fotos dentro de nuestra ventana de proyecto, vamos a crear una nueva composición. La vamos a llamar emisión de partículas. Vamos a dejar el mismo seteo que el anterior. Y en esta composición vamos a arrastrar todas nuestras fotografías. Seleccionamos todas las fotos y las vamos a traer dentro de la composición. Aquí tenemos, vamos a tener unas 95 capas distintas, cada una correspondientes a una fotografía. Lo primero que vamos a hacer es achicar el tamaño de las fotos. Hay algunas que van a quedar fuera de la composición. Con todas las capas seleccionadas, apretamos S para escala y la vamos a achicar un poco. Bien. Ahora, el siguiente paso va a ser que cada una de estas capas dure un frame de largo y estén secuenciadas las distintas capas. Para luego poder crear las partículas customizadas. Para crear la duración de un frame vamos a todas las capas seleccionadas, simplemente a cortarlas para hacerlas de un frame de duración. Ahí tienen un frame cada una o todas mejor dicho. Y luego para secuenciarlas es con todas las capas seleccionadas vamos a elegir click derecho, keyframe assistant, sequence layers. nos aseguramos que la opción overlap esté destildada y le damos ok. Ahora lo que vamos a tener es una secuencia de fotografías que duran un frame cada una. Bien, como no tengo suficiente fotografías para llenar una composición de 20 segundos vamos a ir hasta la última imagen y vamos a cortar nuestra composición a esta distancia. Ahora tenemos una composición completa. Bien, si volvemos ahora a nuestra composición original vamos a tener donde tenemos nuestras partículas. Vamos a seleccionar la capa ir al control de efectos y cambiamos las partículas en lugar de esferas. Vamos a elegir la opción texture polygon si estamos en la versión 1 de trapcode particular el nombre va a ser custom particles. bien, en este caso va a ser texture polygon nos va a habilitar la tensión de textura y vamos a elegir donde queremos que tome la textura. Aquí nos aparece solamente la capa que creamos red solid porque tenemos que importar la composición dentro de nuestra línea de trabajo. vamos a importar la composición de emisión de partículas. Está acá. Lo que vamos a hacer es hacerla invisible y ahora sí volvemos a nuestra primera capa y vamos a elegir en textura emisión de partículas. nos sale una advertencia de que la composición es demasiado grande. Está bien. Le damos ok. Y ahora cada de estas partículas se han convertido en pequeñas fotografías. son muy pequeñas con lo cual vamos a tener que incrementar el tamaño de las fotos para poder verlas. Ahí los vemos. Ahora que las podemos ver también notamos que son siempre la misma fotografía. Para cambiar eso vamos a tener que la opción dice sampleo de tiempo time sampling y vamos a elegir la opción random still frame. Ahora va a tomar un frame distinto de cada una de las emisión de fotografías y te vamos a tener distintas fotografías para cada partícula. Lo segundo que vamos a necesitar cambiar es siendo que nuestro emisor es un punto todas las partículas están una encima de la otra porque están siendo emitidas del mismo punto. Vamos a cambiar el emisor vamos a ir a emiter cambiar el tipo de emiter a box y ahora nos va a habilitar la opción x y z y vamos a aumentar los valores cuando aumentó esto se va a incrementar los valores en x y y z vamos a utilizar para este caso un valor de 2000 para cada uno el siguiente paso y el siguiente paso va a ser que era una nueva cámara vamos a ir al layer new camera ok seleccionamos nuestra cámara clic derecho y vamos a seleccionar ahora transform auto orient lo que vamos a hacer es apagar la opción de auto orient de esta forma todos los cambios que le hagamos a nuestra cámara la cámara va a permanecer apuntando siempre hacia adelante y no va a cambiar su punto de vista bien terminado esto vamos a animar la cámara vamos a ir al primer frame de nuestra composición seleccionó la cámara apretar p de posición y vamos a hacer que nuestras cámaras se deslice ponemos un punto un punto quizás menos ahí creemos un fotograma clave vamos al final de nuestra composición y vamos a hacerla navegar un poco hacia la derecha y vamos también a acercarnos para que sea animado el eje z bien ahora lo vemos nuevamente y está prácticamente terminado otra pequeña opción que vamos a hacer es las fotos ahí van a estar planas lo que podemos hacer es yendo a la composición de partículas agregar una capa de ajuste layer new adjustment layer y agregar un efecto de bevel bevel edges y si agregamos miremos alguna fotografía ahí vamos a disminuir un poco el grosor con lo cual ahora las fotografías van a tener una especie de mayor tridimensionalidad bien si hacemos una vista previa va a tardar pero el render total de este proyecto no puede tomar más de un minuto minuto y medio y si queremos y si queremos si quisiésemos guardar esta composición para luego usarla como un template y simplemente tener que cambiar las fotografías lo que podemos hacer es seleccionando la capa red solid y la selección de particular vamos a ir a animation save animation preset y podemos guardar el nombre animación animación fotos 3D guardar este preset y luego si quisiéramos repetir este mismo efecto para otro tipo de fotografías ya tendríamos nuestro preset de animación creado simplemente tendríamos que reemplazar las fotografías por unas nuevas fotografías bien espero que les sirva será hasta la próxima 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3